Bueno, un saludo muy especial, yo soy el Padre César, delegado de la Pastoral Juvenil, y les tengo una super invitación. Este sábado, 4 de la tarde, tenemos nuestro encuentro y Eucaristía Juvenil. La oportunidad para que todos los jóvenes del Quindío vivamos una verdadera experiencia de encontrarnos con Aquel que nos ama inmensamente. Nos esperamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, junto al terminal, sábado 7 de septiembre, 5 de la tarde, Eucaristía. Pero la invitación empieza más tempranito, a las 4 tendremos este encuentro maravilloso con todos los jóvenes. Y tú eres el invitado especial. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.